Bueno, buenos días, buenas tardes casi a todos, a todas. Estamos en la mesa del encuentro del SERP y de las Jornadas del Sur. Es una mesa que se llama Latinoamérica Movimiento. Vamos a tener tres exponentes. Bueno, en primer lugar va a estar la doctora Laura Bordázar, que va a estar hablando de la reconfiguración de la movilidad humana en América Latina tras la crisis de la pandemia. Laura es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Relaciones Internacionales por la misma Casa de Estudios, máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá de España, docente de Derecho Internacional Público, investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, y bueno, también es coordinadora del Departamento de América Latina y el Caribe del Instituto, bueno, del IRI, de la ONLF. Laura, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Francisco por tu presentación. Y bueno, en primer lugar también agradecerles a ustedes por estar acá en esta mesa. Y bueno, bien como decía Francisco, mi ponencia, yo voy a trabajar o voy a presentar un avance de una investigación que también venimos realizando desde hace tiempo y empezamos inclusive el año pasado con algunas cuestiones, o sea, la gran pregunta que nos hicimos es cómo la pandemia ha generado también dificultades a la movilidad humana, y cómo ha generado o cómo ha sido necesaria la reconfiguración de algunas cuestiones de la movilidad, o por lo menos de cómo pensar la movilidad humana en este momento. Una de las primeras cuestiones a las cuales arribamos a las primeras conclusiones es que claramente la pandemia profundizó la vulneración de los derechos de las personas que están en movimiento. Y cuando hablamos de personas en movimiento, bueno, nos referimos a todos los migrantes, lo que incluye también a los refugiados, a los desplazados internos, a las personas que, bueno, por algún motivo están siendo afectadas. Ahora vamos a ver cuáles son las multiplicidades de afectaciones que puede tener la movilidad humana, pero hablamos de un colectivo bastante más ampliado, no solamente al migrante que emigra quizá o que emprende su movilidad por cuestiones más vinculadas a causas económicas. Entonces, vamos a hacer un breve recorrido, y para esto partimos del análisis de que, en primer lugar, la pandemia lo que provocó, o sea, los efectos inmediatos, todos recordamos cómo cuando recién empezamos a hablar de la pandemia, las políticas de cierre de fronteras que fueron aplicando la mayoría de los países, alrededor de 160 países, aplicaron políticas de cierre de fronteras y dejaron a miles de migrantes y solicitantes de refugio, etc., y desplazados regionales sin la posibilidad de llegar a sus destinos. Esta fue claramente la primera afectación. Entonces, la pandemia en este caso se presenta como una nueva causa para la movilidad, pero a la vez como una causa barra restricción, porque a este emprendimiento del viaje o de la movilidad que miles de personas habían emprendido o que estaban en el tránsito, tuvo que ser interrumpido por la pandemia. Y eso claramente generó una vulneración mucho más abrupta y mucho más grave de los derechos humanos y, fundamentalmente, del acceso a la sanidad, etc. Ahora vamos a ver un poquito este tema. El segundo eje del análisis, o por lo menos que yo quiero presentarles a ustedes en esta exposición, tiene que ver con cierre de fronteras, a esta crisis de la pandemia, obviamente le sigue un abrupto aumento de la pobreza. Pero pobreza que fue abrupto porque, como ya sabemos también, esta pobreza y la indigencia estuvo, producto de la pandemia, obviamente, estuvo acompañada del desempleo, de grandes índices de desempleo. Hay muchos datos de la CEPAL, o sea, varios organismos internacionales y regionales salieron muy rápidamente a hacer análisis acerca del impacto negativo que había tenido la pandemia en el desempleo. Y como sabemos, o como imaginamos, los grupos migrantes o las comunidades migrantes han sido también seriamente afectadas. Y por las razones que prácticamente todos conocemos. En primer lugar, en muchos países de nuestra región latinoamericana, y en realidad también de los países desarrollados también, donde se presentan grandes flujos de comunidades migrantes o grandes grupos de comunidades migrantes, un gran porcentaje también está empleada en los sectores informales, o los pequeños emprendimientos que, como sabemos, fueron los inmediatamente afectados por la pandemia. Podemos pensar sector turismo, sector cuidados personales, sector construcción, o sea, que tuvieron, fueron uno de los sectores que inmediatamente fueron afectados por la pandemia, ¿no? Y si pensamos, yo traje algunos datos, ¿no? Recordé algunos datos que, si pensamos también en que la pandemia obviamente generó desempleo y generó inmovilidad y generó grandes cambios en los patrones de empleo de los migrantes, esto también afectó directamente a las remesas de los migrantes, las remesas que los migrantes envían a sus familias, ¿no? Entonces, acá es necesario dar algunos datos acerca de que fueron producidos por el Banco Mundial, ¿no? Del año 2018, el Banco Mundial decía que había hecho una estadística de que uno de cada nueve personas en el mundo dependía de alguna manera de las remesas enviadas por sus familias, ¿no? Entonces ya esto nos da una pauta de la gravedad de la situación de los migrantes. O, podemos pensar también, si ya nos limitamos más a América Latina y no a una, digamos, al análisis más general de la movilidad, México, como sabemos, es uno de los principales receptores de remesas, ¿no? De Estados Unidos fundamentalmente. A México le sigue Colombia, luego le sigue Ecuador, reciben remesas principalmente de España, estos dos últimos países, ¿no? Pero también tenemos a Guatemala, República Dominicana, Honduras, como los principales receptores de los países que están en los primeros lugares como receptores de remesas, ¿no? Y también en América Latina se da la situación de que hay algunos países, como por ejemplo Haití, o El Salvador, o Honduras también, cuyo, digamos, el porcentaje de las remesas enviadas de los migrantes, que están en el exterior, ocupan porcentajes altísimos de los productos bruto interno, me refiero a ver, altísimos de un 30%, por ejemplo, en Haití, el porcentaje de las remesas recibidas por las familias de haitianos que tienen algún emigrado en el exterior, significa el 30% del producto bruto interno. O sea que, como para que tengamos alguna idea de cómo afectó en el momento inmediato y en el mediano plazo también, obviamente, sigue afectando las restricciones de la pandemia y el desempleo provocado por la pandemia en los grupos migrantes. Y el tercer eje de análisis tuvo que ver con la, también con la, yo ya lo mencioné, con la vulneración del goce de los derechos humanos de estas personas, de las personas migrantes y de los que están en movimiento, por todas estas cuestiones que mencioné anteriormente. Entonces, vemos cómo, digamos, si queremos encuadrar el tema, vemos que el tema es, o sea, el fenómeno de la movilidad humana es un fenómeno multicausal, es un fenómeno que hoy en día es imposible identificar o definir alguna región que no esté, que no haya sido afectada o influenciada por algún flujo migratorio, ¿no? Y por ende, las causas de los desplazamientos también han sido múltiples y se han multiplicado en los últimos años, ¿no? No podemos pensar ya en aquel fenómeno exclusivamente económico, ¿no? Que movilizaba a las personas a buscar o a mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Sino que, como, digamos, estuve en la mesa anterior, que la verdad me impactó bastante la experiencia de lo que contaba Fernanda, ¿no? O sea, la violencia generalizada, las guerras, la discriminación, la falta de seguridad interna, también pasan a formar parte integrante de estas causalidades de las migraciones, ¿no? Entonces, digamos, me refiero a esto porque el fenómeno, digamos, es tan multicausal, ¿no? Y se debe analizar desde tantos espacios y desde tantos lugares que ya no es posible pensar en una única solución o en una única alternativa para mejorar la situación de las personas en la movilidad y en una única alternativa de, digamos, respuestas de los estados y de las propias regiones a esta problemática, ¿no? Entonces, ya vimos también que además, inclusive, ya como para ir quizá redondeando un poco el esquema, ¿no? De la presentación, a pesar de todas estas múltiples vulneraciones y a pesar de esta multicausalidad del fenómeno migratorio y de cómo ha sido, de alguna manera, restringido y doblemente vulnerado en la situación de la pandemia, aunque cueste bastante creerlo, ¿no? En el último informe del ACNUR del año 2021, informe absolutamente nuevo, ¿no? Daba cuenta de que igualmente, a pesar de las restricciones y a pesar de la causa restricción, que es, digamos, una definición bastante interesante que hacen los diferentes autores, ¿no? De la pandemia, aún así, ¿no? Producto de los abusos, de los conflictos y de la persecución, aún así, la movilidad humana y fundamentalmente aquellos que huyen para ser considerados refugiados en algún país, igualmente aumentó en el año 2021. ¿Esto qué quiere decir? O sea, da cuenta de que la complejidad es aún mayor, ¿no? Y que no es posible analizarla únicamente desde las medidas de restricciones que han tomado los estados para restringir la movilidad en función de la pandemia, ¿no? Entonces, el principal problema, obviamente, es que los estados y las regiones tienen que asistir a esta diversidad de la movilidad, ¿no? Porque ya no se trata únicamente de limitar las migraciones y la movilidad en función de la pandemia, sino de encontrar algún tipo de alternativa o de algún tipo de... A ver, soluciones van a ser absolutamente difíciles de pensar, ¿no? Pero si tenemos en cuenta que por ejemplo en América Latina la movilidad humana también ha aumentado mucho en los últimos... A ver, en los últimos decenios, ¿no? Se ha pasado de una movilidad, como ustedes ya saben, ¿no? De una movilidad que fundamentalmente recogía o que fundamentalmente recibía flujos europeos a una movilidad intra-regional, ¿no? Como ustedes saben también, el endurecimiento de las políticas restrictivas aplicadas por los estados desarrollados, o sea, por los estados... Se me ocurre pensar en España, se me ocurre pensar en Italia, se me ocurre pensar en Estados Unidos, que son los principales receptores de migrantes de América Latina. Con esas restricciones eso generó, obviamente, en las últimas décadas una reconfiguración de las migraciones y de la movilidad humana hacia la región de América Latina, ¿no? Esto también fue producto o fue fomentado, de alguna manera, esta reconfiguración, o fue favorecido, ¿no? Por las políticas, y acá vamos a traer otro tema que hasta ahora no había sido mencionado en esta exposición y que tiene que ver con las políticas migratorias desarrolladas por algunos procesos de integración. Me refiero... Yo he analizado bastante el caso del Mercosur, pero también me refiero a la comunidad andina, ¿no? Dieron algunas respuestas estos espacios de integración a la movilidad humana, a pesar de todas las... A ver, las voces disidentes, a pesar de las críticas, a pesar de la conflictividad o de los frenos, de las marchas y contramarchas que han tenido nuestros procesos de integración, al menos en lo que implicó la facilitación de la movilidad intra-Mercosur o intra-bloque han sido favorables estas políticas, ¿no? Y en la pandemia, ahora ya para dar algún ejemplo específico de la pandemia, en la pandemia las políticas aplicadas por el Mercosur, o sea, estas políticas aplicadas de facilitación de la circulación que ya se venían aplicando a partir del año 2002, favorecieron aún en la restricción y aún en la vulneración de los derechos, facilitaron por lo menos el retorno de algunos migrantes que habían quedado varados en nuestro espacio geográfico, o sea, del Mercosur, o también lo que hizo Argentina, por ejemplo, y Uruguay también, fue prorrogar las residencias permanentes y temporarias de los residentes intra-Mercosur, ¿no? Justamente para evitar, primero, que los migrantes quedaran en alguna situación administrativa, no me salía la palabra, en alguna situación administrativa que de alguna manera les dificultara su posibilidad de continuar trabajando en el ámbito regional, entonces, tanto Argentina como Uruguay decidieron esto, ¿no? Hacer estas prórrogas aún sin presentarse nuevamente a las autoridades migratorias, ¿no? Otra de las cuestiones que, por ejemplo, otras de las políticas que se tomaban en la comunidad andina, por ejemplo, Colombia, lo que hizo también fue prorrogar también las residencias permanentes y temporarias, también lo que facilitó fue el ingreso de venezolanos que habían quedado también varados en la frontera, como ustedes saben, desde el año 2016, 2015-2016, Venezuela ha sido un país expulsor de sus migrantes, al punto de que en la actualidad las Naciones Unidas y la OIM han registrado uno de los mayores flujos migratorios interregionales en América Latina, ¿no? Hay datos que dan cuenta de que más de 4 millones de venezolanos han emigrado de su país y un grupo muy importante, un porcentaje muy alto, alrededor del 60%, están residiendo acá, fundamentalmente en América del Sur, ¿no? Y en algunos países de América Central, bueno, en Panamá también. Obviamente para todos los destinos tradicionales también han emigrado venezolanos, pero se ha concentrado mucho en la región de América del Sur. Entonces, digamos, como señal a este grupo, a este flujo migratorio, ¿no? Como señal, tanto en la pandemia como aún cuando después de que Venezuela fuera suspendido el proceso de integración del Mercosur, igualmente las medidas tanto de reunificación familiar como de facilitación migratoria, aún igualmente se les está proporcionando a los migrantes venezolanos en el ámbito del Mercosur. Esta es una señal muy positiva, ¿no? Porque como bien lo saben ustedes y lo sabemos, cuando se suspende a un país de formar parte o de tomar decisiones en un proceso de integración, como fue el caso de Venezuela, lo último que se quiere perjudicar es justamente a los pueblos, ¿no? Entonces, esta fue una de las medidas que fueron, digamos, tomadas a mi juicio de una manera, bueno, muy acertada, ¿no? Porque, digamos, sería, digamos, limitar la aplicación de los acuerdos del Mercosur a, por ejemplo, a los ciudadanos venezolanos sería vulnerar doblemente sus derechos. Entonces, como para cerrar o para finalizar o para dejar algunas preguntas abiertas, claramente la crisis económica y la crisis de la pandemia asoció nuevamente al migrante como un elemento de competencia, no solamente en el deprimido mercado laboral de América Latina, sino también en, digamos, en todo lo que tiene que ver con las medidas sanitarias, ¿no? Entonces, esto ha generado una doble vulneración a los migrantes, ¿no? No solamente, como yo les comenté al principio, por las restricciones en la movilidad, sino porque se lo vincula el migrante con la pobreza, se lo estigmatiza, se lo margina, ha sido, digamos, un grupo que se lo ha marginalizado más, ¿no? Se lo vincula con la delincuencia, también con la ilegalidad, entonces eso claramente los condena y los estigmatiza doblemente, ¿no? Tanto en la sociedad de destino como en la sociedad de tránsito, ¿no? En estos países por los cuales transitan los migrantes. Habría mucho más para comentar con respecto a esta situación, ¿no? Pero bueno. Por último, lo que quisiera comentar, que tampoco no pude, digamos, me excede un poco el tiempo, pero bueno, se requerirán a nivel tanto regional como internacional, generar algunas redefiniciones de los esquemas de protección de los derechos humanos de los migrantes, ¿no? Tanto en el sistema de Naciones Unidas como en los sistemas subregionales, ¿no? Vimos algunos ejemplos de lo que ha ocurrido en el marco sur, pero se necesita muchísimo más. O sea, mucho más como para generar que la movilidad sea cada vez más humana, ¿no? Y más inclusiva en los distintos países de destino a los cuales se dirigen los migrantes. Así que bueno, muchas gracias, perdón, quizá por la desorganización, pero hay como muchas cosas siempre por decir, muchos ejes para traer o para analizar en estas cuestiones, pero bueno, estoy abierta a las preguntas o a los análisis y reflexiones que quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, Laura, muchas gracias a vos. Muy interesante. Un tema muy actual, muy candente también. Así que bueno, proseguimos entonces. En este caso es el turno de Juan Cruz Margueliche, que es profesor en Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Es magíster en Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP. Está estudiando la especialización de estudios chinos del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP. Es doctorando en Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, en este caso nos va a hablar justamente de la pandemia, un abordaje entre las movilidades y el espacio. Te escuchamos, Juan Cruz. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, a mí me viene muy bien que haya iniciado Laura, obviamente por su claridad y su formación, y porque está relacionado, en realidad, porque si bien ella habla de migración, yo voy a hablar de movilidad. Tenemos que ver en común que obviamente son dos prácticas de desplazamiento, la migración, obviamente, a otra escala, a otra dimensión, ya sea internacional, intracontinental, pero la movilidad territorial o la movilidad cotidiana urbana, como vamos a ver, es una movilidad de los últimos años, de reciente eclosión académica, epistemológica y metodológica, que se está metiendo un poco en la agenda de los estudios interdisciplinarios. Mucho tiempo ha primado la mirada espacialista de los problemas y se ha dejado de lado que los actores se mueven. Entonces, yo, mi idea es hablar de la pandemia, pero sobre todo hacer un abordaje entre la movilidad y el espacio, a ver cómo puede aportar estas dos categorías en diálogo para poder pensar estrategias que la pandemia agregó, pero que también hay procesos preexistentes que la pandemia lo quiso es potenciarlos, ¿no? De alguna manera, ese es un poco el objetivo de la propuesta. En primer lugar, bueno, identificar esto que también planteaba Laura, hay una situación de la pandemia multiescalar, ¿no? Que nos interpela. Obviamente que las escalas están relacionadas, pero cada escala implica una metodología de análisis particular, ¿sí? La pandemia ha venido a reconfigurar los diferentes territorios, hemos visto que ha habido impactos diferenciales a través de la pandemia. Obviamente no hablamos de territorios isotrópicos y hablamos de desigualdades producto de políticas de Estado, en muchos casos. Y también hemos visto cómo se ha tenido que reconfigurar, en algunos casos, la política estatal. En algunos países hemos visto que ha habido como dos modelos para abordar la pandemia, pero a mí me parece interesante ahí también pensar las particularidades de los países latinoamericanos como también puntos de encuentro. Y por otro lado, como decía al comienzo, la pandemia vino a desnaturalizar problemáticas socioterritoriales preexistentes, ¿no? Que ya existían, las potenció, en algunos casos demostró crisis de organización y planificación urbana bastante complejas, que ahora voy a tratar de detenerme en algunas cuestiones. La propuesta son estas dos categorías, como le decía, el de movilidad y espacio. Obviamente no voy a definir el corpus de cada concepto porque implica un desarrollo mucho más complejo. Pensar la relación espacio-movilidad, ¿sí? No como categorías, algunas puede definir operativamente separadas, pero tienen una gran confluencia y más en esta temática. Y no vengo a proponer dispositivos de gestión, ¿sí? Acá hay un artículo que yo cito, que me publicaban hace poco, donde ahí sí empezamos a pensar las categorías en un marco de gestión, ¿sí? Muchas veces uno pierde la capacidad evocativa y potenciadora que tienen los conceptos a la hora de pensar la gestión, ¿no? Cuando nosotros analizamos un concepto, tomamos posiciones. Bueno, si hablamos de momentos y escalas, bueno, de la pandemia rápidamente, obviamente 2019, la emergencia del COVID-19 en la ciudad de Wuhan, en China, a partir de ahí, 30 de enero de 2020, la OMS lo plantea como una pandemia, es decir, el virus consigue una capacidad extraterritorial y se empieza a expandir. Brasil, 25 de febrero de 2020, primer caso de América Latina, en Argentina en el 2020, bueno, empiezan 20 y 21 a jugar esta estrategia de LASPO y DISPO, que vamos a ver ahí un poco cómo juegan estas dos dimensiones, ¿no? Algunos datos, ¿sí? A nivel mundial y a nivel América Latina, ahí ahora vamos a ver que en realidad estos datos hay que trabajarlos desde una lectura metodológica, ¿no? Porque los datos, obviamente, son números que tienen que estar contextualizados, ¿no? Si no, ahí con los datos hay que mirar población, hay que mirar política de Estado, hay que mirar las políticas sanitarias, hay que mirar la infraestructura de salud, política y económica, ¿sí? Hay que tratar de romper esta mirada netamente descriptiva para poder profundizar también con otros elementos de orden cualitativo. ¿Qué consecuencias trajo la pandemia? Bueno, en algunos casos esta idea del aislamiento social, esta reducción de inmovilidad de las personas. Esto es una consecuencia, obviamente, que en primera medida apuntaba a que el virus no se expanda. Pero también tenemos que entender que este aislamiento social no era lo mismo para todos los sectores sociales y mucho menos en el orden de la localización urbana de estas poblaciones, ¿no? No es lo mismo los impactos que hay en centro y periferia. Por supuesto, hay centros que carecen de condiciones de infraestructura, hay periferias que tienen condiciones también de formalidad, ¿sí? La perifera no es solamente sinónimo de informalidad, sino que la perifera también tiene condiciones de centralidad. Pero sí podemos decir que no todos los lugares en Argentina y en el mundo a nivel territorial tenían las mismas condiciones de infraestructura, de servicios para poder afrontar esta pandemia, como también hablamos de las condiciones laborales de las personas. Es acá donde la política pública toma un foco importante, ¿sí? Se empieza a interpelar la política pública, el rol del Estado. Y otra cosa que también me parece interesante, generó, y creo que también esto viene para quedarse, una redefinición de la unidad de análisis barrial, ¿sí? El barrio hay poco dato para poder relevar el dato barrial, ¿no? Ahí no solamente alcanza con las estadísticas y las herramientas de definición cuantitativa que tenemos, sino que hay que hacer trabajos cualitativos. Ahí es donde las ciencias sociales, y puedo dar fe porque vengo de una facultad de ciencias sociales humanísticas, sobre todo con la extensión, trabajó mucho en los barrios, desde lo cualitativo, trabajos etnográficos, bueno, poder relevar un montón de cuestiones. Y es acá donde el barrio no debe ser pensado como una espacialidad cerrada, ¿no? Sino que tiene que entender la movilidad de los actores. Y ahora vamos a avanzar un poco en esas categorías. En América Latina, bueno, lo que ya decíamos, ¿no? Hay unas desigualdades en tensión, preexistentes y nuevas, que generó la pandemia. América Latina tiene ciertas debilidades estructurales, ¿sí? Que podemos poner en comparación, ¿sí? Que tiene que ver con la cuestión de desinversión, transferencia de capital, privatizaciones de servicio. Y esto requiere una metodología, ¿no? Si uno quiere abordar un proceso de análisis regional, tenemos que entender elementos metodológicos para comparar, ¿sí? Si no caemos siempre en una mirada comparativa que nos puede generar ciertas trampas, ¿no? De análisis. Lo que sí coincide en muchos autores, es que la pandemia generó una triple crisis combinada, ¿no? Sanitaria, económica y social. ¿Cómo abordar la región? Bueno, ahí hay como dos herramientas. Una es el estudio estadístico, como vimos los gráficos, nos puede permitir tener parámetros cuantitativos con ciertos procesos, ¿no? También la estadística tiene cierta metodología, bueno, los que trabajan estadística saben, análisis bivariado, multivariado, análisis más descriptivo, reúnen un cierto campo potencial interesante. Pero también necesitamos una reconstrucción cualitativa, ¿no? Analizar estrategias políticas del Estado, las consecuencias sociales, ¿sí? ¿Qué políticas se implementó? ¿Qué indicadores tenemos para relevar realmente si efectivamente esa política llegó a la gente o no? Entonces, ahí lo estadístico y lo cualitativo obviamente es complementario, ¿sí? Son dos herramientas que se pueden complementar. Y acá hubo dos enfoques que algunos autores han trabajado, uno es el de la política comparada, ¿sí? Encontrar similitudes históricas y contextuales en los países de la región. Hay un trabajo de Iokan Bakan que trabaja la sociología comparada y la sociología comparada lo que hace es una lógica pendular, ¿no? Entre dos modelos comparativos, ¿sí? No es que yo impongo un modelo para mirar el resto de las regiones, sino que tengo que ir yendo y viniendo con un análisis muy minucioso de categorías, de procesos para poder generar un análisis comparativo, ¿sí? Y las políticas públicas que tienen que ver con identificar las capacidades de los Estados, ¿no? Lo institucional, los actores, las relaciones entre actores del Estado, lo que yo le decía, la relación entre política, efectividad, la llegada de los actores, bueno, eso es la política pública, no es solamente lo que nace del Estado, sino también hacer un seguimiento de esas propuestas. Por supuesto que hubo puntos de encuentro en América Latina y hemos encontrado en muchos casos una crisis sanitaria muy fuerte, no solamente en América Latina, también en Europa lo hemos visto, ¿no? Las políticas sanitarias de salud, las privatizaciones, bueno, ha habido un costo muy fuerte. Y acá en Argentina lo hemos visto, ¿sí? Hemos visto esa situación y es más, hemos visto cómo el Estado ha colaborado con el sector privado. Por eso una de las grandes discusiones es qué va a pasar con el sistema de salud post-pandemia, ¿sí? Si va a haber políticas de articulación o no. Y otro es la implementación de políticas públicas. Hemos visto en América Latina diferentes roles de los Estados en relación a el acompañamiento y lucha contra la pandemia, ¿no? Ahora, para no detenerme tanto, bueno, el espacio como categoría, bueno, obviamente que es un campo complejo el corpus de la espacialidad, sobre todo desde la geografía. Obviamente que el espacio no es una unidad de análisis netamente de la geografía, sino un montón de ciencias sociales trabajan sobre el mismo. Pero lo interesante es cómo en el 90 la categoría del espacio empieza a configurarse como producto social, ¿no? Un espacio que se configura a través de las acciones de los actores. Lo importante es que a lo largo del tiempo se fue haciendo hincapié en las formas y significados que le dan los habitantes al espacio, ¿sí? Y es ahí donde el efebre todo el tiempo se resignifica, ¿no? Esta dialéctica del espacio del efebre, que tiene una vigencia muy grande. No olvidemos que el efebre es uno de los que ha trabajado con el derecho a la ciudad. Efebre plantea tres espacios, ¿no? Las representaciones del espacio, que es el espacio de lo técnico, es el espacio que todo el tiempo la política tiende a modelizar, ¿sí? Es un espacio que se construye de arriba hacia abajo, por así decirlo. Otro es el espacio de la representación y las prácticas espaciales, que es cómo los actores se apropian de las condiciones materiales del espacio. El 2 y el 3 son puntos fundamentales para entender la pandemia y para entender las lógicas del espacio. Porque, como decía Deserto, lo que la planificación excluye, los actores sociales ponen en agenda. Entonces, la pandemia tuvo que ver y tuvo que trabajar con la representación de los actores. Porque esta lógica del efebre nos permite entender cómo se incluye y se excluye a través de las políticas públicas, cómo se gestionan los espacios, tanto del Estado como de los actores que vivencian el espacio. El concepto de habitar, ¿sí? Cómo habitan los territorios, los actores en el barrio, ¿sí? Acá muchas veces escuchamos, ¿sí? Bajó el intendente al territorio. Esa jerarquía territorial que está muy distante de cómo viven los actores, ¿sí? Se planifica muy poco desde la vivencia de los actores, ¿sí? Y acá es donde entran las movilidades, ¿no? ¿Qué son las movilidades? A ver, entender cómo se mueve la gente no implica solamente el movimiento de un punto A a un punto B, sino tiene que ver cómo experimenta la gente la movilidad cotidiana en el transcurso de su vida. Y qué tipo de significado le da a esa movilidad. Históricamente ha primado la mirada de las movilidades de los estudios del transporte, pero el transporte es una variable más de las movilidades para estudiar el territorio, ¿sí? La gente se mueve de manera diversa e impone esa movilidad diferentes significados. Ahora, la pandemia no dio tiempo para poder pensar las movilidades de las personas. Y esto quedó muy claro cuando se mandó a confinar a la gente. Esta idea de confinamiento comunitario. ¿Qué pasó cuando se confinó comunitariamente un barrio? Se tuvo que llevar un montón de servicios a la gente, porque la gente, al truncar la movilidad, mucha gente que vivía del mercado informal, mucha gente que vivía de la changa, mucha gente que tenía un montón de condicionantes en el barrio que encontraba capacidades externas para poder subsanarlo. Y ahí hubo una clara concepción equivocada del espacio, ¿no? Y del barrio. Que ahora voy a volver a eso brevemente. Autores como Paola Girón, Tiningo, Desertó en su momento, Andrea Gutiérrez, que es geógrafa, han trabajado mucho el concepto de movilidad. Y algo que me parece interesante es que tenemos que entender, esto lo dice Paola Girón, que es una chilena, es que la movilidad compone algo que se llama la espesura urbana. No todas las personas nos movemos con las mismas capacidades y cualidades. Para mí moverme al centro, que por ahí tengo transporte privado, que me puedo mover, que estoy cerca de un montón de servicios, la espesura mía es muy densa, muy delgada. Pero para mucha gente la movilidad implica una espesura muy compleja. Entonces, cuando uno estudia la movilidad de las personas, más allá de las condiciones del barrio, va a encontrar qué estrategias despliegan, qué obstáculos se encuentran en la movilidad, qué multiplicidad de barreras se encuentran. Y ahí me parece que la pandemia claramente eclosionó esta propuesta, ¿no? Demostró la desconexión del barrio con los principales servicios de salud, laborales, informales, y que la contención de la gente, obviamente, eclosionó producto de que rompió esta trama urbana entre no solamente los accesos, sino la supervivencia de los actores en relación a su espacio. Me llevo un mensajito, me debe faltar poco. Cinco minutos, bien, ya voy cerrando. Ahora, ¿qué relación tiene el espacio y la movilidad? ¿No? Hay una geógrafa, Doris Massey, una geógrafa que ya ha fallecido, lamentablemente, que tiene un trabajo que llama El sentido global del lugar. Y acá es una concepción interesante y donde la categoría conceptual puede pensarse como elemento de gestión. El lugar tiene conexión con otras escalas. Cuando uno estudia la movilidad, comprende cómo las escalas se concatenan. Me pongo a pensar lo que trabaja Laura. Cuando uno hace un trabajo etnográfico de las migraciones, comprende lo que es moverse para un migrante, lo que es moverse para una mujer, diferente para un hombre, los obstáculos que encuentra, pero la capacidad extrovertida del espacio. Por ahí el migrante, su espacio es su propia dinámica de traslado. Pero acá el barrio tiene capacidad extrovertida. Uno como investigador social en la pandemia tiene que entender que el barrio tiene líneas de fuga y que la gente se conecta todo el tiempo. Hay otro concepto de Doris Massey, que es la geometría del poder. La geometría del poder es la capacidad que tienen los actores de moverse más que otros y la capacidad que tienen los actores de poder en generar inmovilidad sobre otros actores. Entonces, cuando nosotros vemos las movilidades y la inmovilidad de las personas, tenemos que entender no solamente las condiciones del espacio, sino las relaciones de poder. Porque hay gente que tiene la capacidad de moverse más que otra y que generaría trabajar sobre la movilidad de las personas y sobre estudio de las movilidades. Otra cosa interesante también es los trabajos de los antropólogos, bueno, Mariana Chávez y Ramiro Segura, que trabajan la experiencia de la movilidad y los modos de habitar en las eras metropolitanas. Entonces, ahí uno va a entender por qué cortar las movilidades a ciertos sectores sociales rompe un montón de redes construidas que tienen que ver con la supervivencia, la solidaridad. Por eso, bajar al territorio, como pongo acá, desde lo técnico es una cosa y desde la experiencia del habitar es otra. En la medida que volvamos al efebre y entendamos el espacio de la representación y las prácticas espaciales de las personas y repongamos la gestión técnica del territorio, quizás podamos mejorar las problemáticas de las periferias y podamos mejorar el día que no, ojalá que no va a pasar estos procesos pandémicos para poder tener mejores condiciones de vida de las personas. Porque, ojo, la informalidad es una práctica también producida por las políticas de Estado. El Estado tiene la capacidad de generar formalidad, pero también tiene la capacidad, por ausencia, por omisión o por objetivo, de producir informalidad en el espacio. Para cerrar, yo creo que, aparte de incorporar estos estudios de la movilidad y el espacio, hay una nueva relación entre lo público y lo privado que creo que la pandemia nos dejó, para repensar, sobre todo en el sistema sanitario. Revalorizar la política estatal, que muchas veces desde afuera nos ponen que el Estado no tiene que intervenir. Bueno, si el Estado no interviene, sabemos las problemáticas que tenemos, ni hablar, como hablaba hoy Laura al comienzo de la ponencia, de la cuestión regional. Si no hay una política estatal, regional, local, es muy difícil afrontar estas problemáticas. Una batalla cultural, la de las vacunas, que lo dejo aparte, que también es para pensar. Los espacios sin disputa, que generó la pandemia. La libertad individual versus la colectiva, que también fue otra disputa dentro de la pandemia. El derecho a la ciudad, toda una gran discusión, que es para seguir pensándolo. Y las nuevas agendas que nos deja la pandemia a todos los sectores de las ciencias sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Cruz. Muy interesante. Bueno, seguimos con la última ponencia de la mesa. En este caso, Javier Fernando Lucchetti, profesor y licenciado en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la UNICEN, magíster en Relaciones Internacionales, por la misma Casa de Estudios. Nos va a estar hablando sobre la comunidad del Caribe, la CARICOM, ante el COVID-19. Fernando, Javier, te escuchamos. Bueno. A ver. Bueno. Bien. Bien. A ver. Buenos días. Muchas gracias al Comité Organizador, nuevamente, del décimo encuentro en el SERPI, la octava jornada de Censur, por permitirme estar acá nuevamente. Estaba en forma virtual, en vez de presencial, pero bueno. También quiero felicitar en su día a las profesoras y a los profesores. Feliz día para todas y todos. El título de la ponencia es la Comunidad del Caribe, CARICOM, ante el COVID-19. Podemos comenzar señalando que los pequeños estados emergentes de la Comunidad del Caribe, CARICOM, se caracterizan por tener una escasa participación en los temas de agenda internacional, tratando de atraer inversiones de empresas transnacionales, al mismo tiempo que poseen escasos recursos para ofrecer en el mercado internacional. Los actuales países integrantes de la CARICOM son Antiguo y Barbuda, la Bancomunidad de las Bahamas, Barbados, Belice, Bancomunidad de Dominica, Granada, República Cooperativa de Guyana, República de Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, Federación de Sainte-Kips y Nevis, San Vicente y las Granadinas, República de Zuliam, la República de Trinidad y Tobago. La principal hipótesis de este trabajo es que los países de la CARICOM han sufrido los embates del COVID-19 y han podido reaccionar a tiempo al principio para poder evitar la propagación del virus. Sin embargo, la pandemia ha afectado a la población social y económicamente con la pérdida de puestos de trabajo, la baja de inversiones extranjeras directas, encierra de pequeñas y medianas empresas, al mismo tiempo que aumentaban las víctimas. Los pequeños países se han visto relegados en la distribución de vacunas anti-COVID-19, lo que ha redundado en pérdidas económicas y humanas, por lo que dependen de la ayuda externa tanto en divisas como en la distribución de vacunas. Hay que tener en cuenta que los países insulares tuvieron la ventaja de su posición geográfica aislada, que los benefició en cuanto al número de contagios, dada la cancelación de los vuelos y de los cruceros a las islas, por lo que las vías de entrada del virus fueron más acotadas. De todos modos, estamos hablando de países vulnerables y dependientes del extranjero económicamente, y que ante la falta especialmente de turismo, se han visto perjudicados por la pandemia. Además, la región ha experimentado un bajo crecimiento económico en los últimos años, debido no solo a la falta de diversificación económica, sino también a las crisis económicas internacionales, a los que se suman los huracanes y actualmente el COVID-19, que hace que se produzca una escasez de turistas en la zona, es decir, afecta a uno de los sectores dinámicos de la economía que más divisas genera, aumentando el desempleo. Los países de la CARICOM fueron de los primeros para empezar a prevenirse de la pandemia. Ya en febrero y marzo del 2020, los ministros de salud de la CARICOM acordaron un grupo de trabajo para redactar recomendaciones y un posible protocolo ante los avances del COVID-19, por lo que se estableció una oficina de jefes de gobierno, junto con instituciones financieras, regionales e internacionales, y el sector privado, especialmente el dedicado al turismo. Bueno, ya en abril del 2020, la CARICOM planteaba que los organismos financieros internacionales ayudaran mediante un fondo de emergencia a combatir la pandemia, al mismo tiempo que pedían la suspensión del pago de la deuda externa. En julio de 2020, según la CARICOM, los casos se habían mantenido bajos en relación con otras zonas más grandes y ricas. sin embargo, en enero del 2021, los países de la CARICOM, ante el aumento de los casos de contagios, comenzaron a plantear lo mismo que otros países menos desarrollados. Es decir, la desigualdad en el acceso a las vacunas, puesto que al ser países pequeños, no tenían poder político ni económico para adquirir las vacunas. Por eso se pedía a la Organización Mundial de Salud que garantizara el acceso equitativo a las mismas. Asimismo, expresaron su preocupación por los suministros de alimentos que los afecta directamente en la seguridad alimentaria, aspecto agravado por la pandemia. Sin embargo, más grave la queja que realizan en cuanto al desigual acceso a las vacunas para los países pequeños. También criticaron la actitud del Fondo COVAX, que es el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, porque enviaría solo una pequeña parte de la vacuna, lo que no permitiría alcanzar la inmunidad colectiva regional necesaria para impulsar la recuperación económica. Por lo tanto, los jefes de gobierno pidieron un mecanismo que permita a los países más pequeños tener acceso a suficientes vacunas lo antes posible. Finalmente, la CARICOM termina pidiendo ayuda a los países de la región para que colaboren con la donación de vacunas y también solicitan a la Organización Mundial de Salud para que convoque a una cumbre mundial para que las vacunas sean distribuidas más equitativamente y no solamente a los países ricos. Para finalizar, el Caribe ha sido una región muy golpeada por la pandemia, lo que ha generado un aumento del gasto público de salud. El punto a favor es que la mayoría de los precios de las materias primas principales de exportación de estos países se han mantenido altos debido a la rápida recuperación de la República Popular China, lo que ha permitido la entrada de divisas que se han utilizado para tratar de aminorar la crisis social y económica a través de subsidios a los desocupados y a quienes son los nuevos desocupados productos de la pandemia como los trabajadores del sector turístico y gastronómico entre otros. Igualmente, a pesar de las medidas tomadas por los gobiernos para superar la desigualdad, la pobreza, el cierre de pequeñas y medianas empresas, el desempleo, la falta de alimentos y para superar también, bueno, todo lo que provoca el COVID-19, los países, a pesar de todas estas medidas tomadas, han sufrido un alto costo económico y fiscal y la falta de vacunas no ha hecho más que agravar el problema sanitario y también económico, puesto que muchos potenciales turistas no están dispuestos a llegar a una zona turística que todavía no es totalmente seguro. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Te voy a pedir si podés dejar de compartir la pantalla, por favor. Ay, barba. Tardó, pero yo... No hay problema, puede pasar. Bueno, les agradecemos a los expositores y bueno, y ahora abrimos un espacio para preguntas, dudas, sugerencias, consultas. Laura, está levantando la mano, adelante. Bueno, primero, antes que nada, gracias a los expositores sumamente interesantes todos sus trabajos, y bueno, tengo como una pregunta para cada uno. En primer término, para Laura, por orden de exposición, vamos a decir, en el tema de que vos hablabas de que Argentina y Uruguay también habían tomado políticas referidas a mitigar un poco el impacto que el COVID había tenido en los migrantes. mi pregunta va dirigida a que si han sido políticas tomadas de manera individual o si han sido políticas consensuadas en el marco de la UNASUR, porque hay una diferencia sustancial en virtud de que en las últimas cumbres, al menos, esas llevadas en el marco de la pandemia, el tema de los migrantes y del tránsito de personas entre los países del marco sur hizo por su ausencia. En el caso, hago las tres juntas así después contestan en el orden que estimen conveniente. Bueno, Juan Cruz, sumamente interesante tu perspectiva, la verdad, un montón de cuestiones nuevas, al menos para mí, en cuanto a la visión de la pandemia desde otra óptica, desde otras ciencias y de otras cuestionamientos que nos tenemos que hacer en cuanto al territorio, los espacios y las movilidades, creo que esa es la palabra correcta que vos utilizaste. Mi pregunta es, más desde la ignorancia quizás, si no habría que hacer un pensamiento del territorio más abarcativo en cuanto a la reestructuración de lo mismo, toda intervención de los territorios conlleva una posición política determinada en base a que las movilidades que no solamente están en lo que yo entiendo, por favor, corregime, basadas en el tema del transporte, sino también en el tema de las oportunidades y múltiples oportunidades, ¿no? laborales, educativas, etcétera, lo que conlleva a una concentración de la población en determinadas áreas provocando fragmentaciones en el territorio y provocando que las, en definitiva, que estas posibilidades se concentren en determinados lugares, con lo cual, me imagino yo que lo que habría que hacer en la reestructuración es una reestructuración integral que concede no solamente la vinculación de los territorios, sino también las posibilidades que la gente pueda tener, la gente en general, en territorios hoy que están vacíos, y creo que en ese sentido, si bien para una determinada estrato de la sociedad, ha significado una oportunidad la pandemia, no hablo de todos, generalmente, claramente, hablo de determinados sectores que han visualizado que a través de esto, del Zoom y de la tecnología, uno no necesariamente debe estar en determinados espacios para poder ejercer su trabajo, y quizás ha dado oportunidades en otros espacios que quizás no se habían pensado con anterioridad, lo cual, es una pregunta media como para construir, o si estoy equivocada, claramente, no lo sé. ¿qué tip? A Javier, me quedo con una cuestión que vos dijiste al final, con referencia a que las divisas que ingresan a la región del CARICOM a través de China, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿no? El CARICOM siempre ha sido, o ese espacio geográfico en particular, ha sido siempre un eje de influencia norteamericana. Yo creo que ahí China ha visto una oportunidad en la pandemia, en todo caso, ¿no? Porque cuando llega, es como que llega para quedarse. Es muy difícil que pueda retroceder, o por lo menos va a haber que pelearle el espacio nuevamente. Entonces, la ausencia de cooperación real de Estados Unidos en la región que debería haber sido de su influencia, evidentemente ha abierto la puerta para que China entre también en el espacio del CARICOM, ¿no? Me pareció en ese sentido muy importante tu aporte dentro de lo que es la ponencia que nos trajiste esta tarde, bueno, y quería conocer la opinión de los tres al respecto. Muchas gracias. ¿Empiezo yo, Francisco? Sí, sí, por orden de exposición y de... Bien, muy buena tu pregunta, Laura. A ver, así como yo comenté, tanto Argentina como Uruguay, bueno, Brasil también lo hizo, prorrogaron las vigencias de las residencias otorgadas en el Mercosur, ¿no? En función del acuerdo de residencia que existe entre los estados. Eso, por un lado, eso fue como una política, pero fue claramente unilateral, o sea, no fue pensada como una política, bueno, a ver, vamos a ser como región, vamos a tomar esta decisión, esta determinación de, digamos, porque además hubiese sido una respuesta muy rápida, muy fácil, muy beneficiosa y hubiese sido armónica, hubiese armonizado, creo que por primera vez en una situación de crisis, esta situación, hubiese sido interesante plantearla de esa manera, pero no, las respuestas fueron unilaterales, el que empezó fue Argentina, luego le siguió Uruguay, Brasil en algunos ejemplos nada más, pero bueno, hay una cuestión interesante que me gustaría destacar y es que ya en un momento previo a la pandemia, ya en el año, por el año 2018, en el marco del Mercosur se había celebrado el acuerdo de localidades fronterizas, en el ámbito del Mercosur y esto, digamos, lo interesante que resultó de este acuerdo de localidades fronterizas fue que reactivó algunos, los llamados comités de frontera en todos los países, ¿no? Entonces, del Mercosur estoy hablando y en algunas medidas como por ejemplo las medidas de bonificación familiar y la facilitación en algunos pasos fronterizos que tenían que pedir autorización, ¿no? Cada familia o cada persona que tuviera que cruzar, se tuviera que habilitar algún cruce en el ámbito del Mercosur se debería hacer con autorización de las direcciones de inmigraciones, ¿no? Entonces, en función de esta complejidad que empezó a tener la movilidad en todo este tiempo, se volvieron a habilitar los comités de frontera que habían quedado casi en desuso en el Mercosur, Por eso, esto es como una medida que se podría decir como beneficiosa o por lo menos tomada desde una óptica regional. Pero el resto de las medidas no, lamentablemente fueron tomadas en forma individual que replicaron y que fueron favorables a los países del Mercosur, ¿no? en función de los acuerdos celebrados, pero no se tomaron como medidas de corte regional. Bueno, muchas gracias, Laura, por la pregunta. No, estás acertada en la lectura. A ver, obviamente que es compleja la respuesta. Yo, como decía, creo que la pandemia nos abre un espacio de oportunidad a poder repensar la política del Estado, a poder pensar los territorios que, como vos decís, es multidimensional. Uno operativamente siempre mira al territorio lo político, lo cultural, lo económico, pero está imbricado, hay una cuestión fuertemente de tramas relacionales en el territorio. Ahora, un poco citando a algunos arquitectos, una cosa es hacer ciudad y otra cosa es hacer vida urbana. Hacer ciudad hacemos todo el tiempo, pero hacer vida urbana implica pensar una ciudad de otra manera. Yo decía, el rol del Estado, cuando uno habla de la informalidad, el Estado es protagonista, es responsable de la informalidad en el territorio y en varias cuestiones. para eso hay que pensar al territorio con la potencialidad que tiene, hay que saber articular lo técnico con los actores, lo que hemos hecho, hemos tenido suerte de hacer trabajo de campo, el conocimiento que tiene el actor del barrio, de su territorio, es enorme. Las representaciones, los conocimientos, el saber hacer, y muchas veces la acción del técnico de algunos municipios es mirar el territorio desde arriba y no habitarlo. Por eso el concepto de habitar que Heidegger ya en 1958 lo plantea y tiene una potencialidad enorme, habitar el territorio implica conocer las prácticas, conocer los usos, las apropiaciones, las redes. Entonces yo creo que ahí hay que pensar equipos técnicos que puedan trabajar con la participación de la gente en los barrios. Ahí está la ley del acceso justo al hábitat que es una herramienta muy interesante que está trabajando mucho en los sectores estatales y que una de las cosas que plantea es el acceso a la mesa de diálogo de los actores. No sé, se puede armar observatorios territoriales que inviten a los diferentes actores, que pongan diálogos. Por supuesto que esto complejiza más las acciones políticas, porque hay que dialogar, hay que mediar, pero bueno, nos hemos dado cuenta que la forma de hacer ciudad como venimos y los que somos platenses con el 2 de abril y con un montón de problemas que estamos atravesando, que vamos a seguir atravesando, estamos haciendo ciudades cada vez más insustentables en lo económico, en lo político, en lo social, en lo sanitario. Entonces implica una respuesta del Estado, pero con los actores que viven en los territorios incorporando en la mesa de diálogo. Si no, no sirve. Cuando hablan de plan estratégico de 30 años, sabemos, nosotros estamos atravesados coyunturalmente de 4, 4, 4 años. Entonces hay una velocidad para administrar estas problemáticas que tampoco a veces nos permite o a veces no hay una idea acumulativa de lo que se hace bien y lo que se hace mal. Siempre se reinicia, se formatea y empezamos. Aquellos que miramos el territorio con una dimensión social en los lugares donde vivimos, fácilmente hacemos ciertos diagnósticos, pero sabemos que hay que trabajar en una ciudad lo más planificada posible y articulando a los sectores. La pandemia no mostró eso, estamos cortados. Se salvó el que pudo, se mejoraron los que tenían servicio, al que estaba en condiciones los encerramos, les llevamos los servicios a la puerta, pero eso implica que hay una desconexión en el espacio. Entonces ahí tenemos que empezar a mirar. Creo que el Estado lo está mirando en algún aspecto, pero hay que trabajarlo y hay que sostenerlo a largo plazo. Gracias, Juan Cruz. Javier, te escuchamos. Bueno, con respecto a lo que mencionaba hoy Laura sobre la actitud de China, ya China, junto con Estados Unidos el año pasado, había enviado ayuda económica, inclusive vacunas, a la comunidad del Caribe. Tomemos en cuenta el caso de Estados Unidos, que Estados Unidos estaba en pleno proceso electoral, estaba con las elecciones presidenciales, bueno, todo lo que llevó a las elecciones presidenciales, todo ese proceso y la posterior asunción de Joe Biden. El problema es el siguiente, digamos, China comienza a intervenir acá, ya en realidad China tenía una intervención económica antes de la pandemia, cada vez mayor, porque es un importante socio comercial de la zona, pero ha intervenido un poco más aprovechando la pandemia y como bien decía vos Laura, China llegó para quedarse, China llegó para instalarse en el patio trasero de Estados Unidos, China compite con Estados Unidos en África, China está desarrollando la franja y la ruta de la seda, que bueno, de hecho, inclusive Liria ha sacado algún libro al respecto. por lo tanto no es sorprendente que China intervenga en la CARICOM. Es una forma de poder intervenir en una zona de influencia norteamericana y marcarle la cancha a los norteamericanos. Por supuesto que esto es un tema más que de vacunas, es un tema geopolítico. Las vacunas son del medio para intervenir en la zona y tener mayor influencia en estos pequeños estados que si bien no son tan importantes en la agenda internacional, no ocupan tantos titulares en las páginas de los diarios o en los sitios de internet, salvo sobre todo cuando hay huracanes o cuando por motivos turísticos, en realidad son estados que pueden aportar votos por ejemplo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y China lo que quiere es colaborar porque China tiene bastante dinero efectivo para colaborar para poner en marcha la economía de estos países porque también como hoy decía Laura Abogado toda esta crisis de la pandemia ha provocado bueno, desempleo, cierre de empresas, la movilización de personas o la inmovilización de personas porque en algunos casos se ha tenido que quedar en los países donde estaba o de vacaciones o por trabajo y depende de las restricciones que haya implementado su país de origen pudieron regresar o no o regresaron mucho más tarde de cuando lo pensaban hacer pero China sí quedó China llegó para quedarse y aprovechó aprovechó este tema de la pandemia con lo cual Estados Unidos a menos que tenga una política muy clara respecto sobre lo que va a ser con América Latina si no tienen una política muy clara que eso bueno lo dirán los expertos en política exterior norteamericana China va a aprovechar esto porque en realidad con la donación de vacunas es un modo de acercarse a los países y decirles miren Estados Unidos no los está ayudando nosotros somos los que estamos dando vacunas o nosotros somos los que vamos a invertir en la zona sobre todo en un sector tan dinámico por ejemplo como el sector turístico que es el sector más dinámico por ahí de la economía si bien también como mencionaba hoy Laura Bogado también es importante las remesas de dinero de los migrantes que están en otros lugares ya sea en Estados Unidos o en Europa también son importantes esas remesas es un sector importante de la economía pero el sector turístico en este tipo de países también cumple un rol fundamental por lo tanto si hay inversiones que vienen de China y que no vienen de Estados Unidos Estados Unidos digamos entre comillas se duerme China va a aprovechar esta iniciativa de la ruta y la franja de la seda para extenderla desde China hasta Asia Central hasta Europa África y también América América Latina y el Caribe muchas gracias a los tres muchas gracias Javier ¿alguien más que una pregunta alguna duda una consulta bueno creo que estamos les vuelvo a agradecer a los y las expositores muy interesante muchas gracias bueno creo que la próxima mesa es a las dos de la tarde ¿puedo estar? sí muy bien así que bueno damos por finalizada esta mesa vayan a descansar un rato y bueno les vuelvo a agradecer en nombre de Lili también y el Departamento América Latina y el Caribe y bueno nos seguimos bien entonces muchas gracias y hasta luego gracias gracias Francisco hasta luego hasta luego gracias gracias Gracias.